La guerra ha comenzado y solo queda una pregunta. ¿Dónde está Ant-Man? Solo en cines. Dos años de arresto comisiliario. No has tenido contacto con Hank ni Hope, ¿verdad? Andando. Héroes reales. Ant-Man y Wasp hacen equipo. Tamaños irreales. Super. Si ese cap te viera ahora. Ant-Man and the Wasp. Solo en cines. Tamaños irreales.